Yo, crack, F.E.R.R.R.V.U. Otra vez empiezo escribiendo realidad envuelta en versos, estilo nuevo, no soy nuevo, intoxicado al 100%, ya no tengo sentimientos, el diablo de mi se está riendo y de la muerte yo me sigo sosteniendo, no sé qué está sucediendo, no siento que pase el tiempo, vamos lento, no hagan placa, todos somos ratas que esperaban la vida, nos arrebata todas las ganas de vivirla, yo no busco una salida más que droga, me aspirina, escucha rap todos los días, eso me le pido, no me 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 pido, no y ya salga que salga una sonrisa, yo no estoy arriba y ni lo quiero estar, prefiero mi pinche soledad, yo no creo en la sociedad, voy a cantar para escapar y con la mierda al fin poder volar, es que ya no creo en nada, si la gente a mi me tacha solo por fumar marihuana y pensar diferente, sigo siendo inerte de este mundo incoerente, más que loco estoy demente, pendejo quien confía en presidentes, eso no lo hace mi gente, aquí seguimos presentes, son oriente, funda delincuentes jamás podrán detenerme, leger seguir apintando en las paredes, a la verga, ya somos leyenda, esto no es una secuela, ni relato cada día, esto es más flaco y me quedo pensando en que soy un bastardo, sigo aferrado a no seguir el sistema, no trabajo en empresas y ni llevo una despensa, no tengo dinero ni comida, solo me salen más rimas, mi familia en mi ya no confían, el rap es mi alegría y es por lo que sigo en esta vida día a día, el rap es mi alegría y es por lo que sigo en esta vida día a día. Yo, crack, leger, fumadores representando, esto ya lleva años, reclutados producciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!